Chavalica, 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 Chavalica. ¡Nuestra bendición! ¡Nuestra bendición! ¡Nuestra bendición! ¡Aquiel que llegó desde Roma! ¡Aquiel que llegó desde Roma! Soy de Medina, Yucatán y estoy sumamente emocionada. Es algo increíble. Me lo concedió, niña ¡me lo concedió! ¡Ay qué linda! Nunca soñé estar aquí en primera vida. Me lo concedió, ¡niña me lo concedió! ¡Ay qué linda! ¡Nunca soñé estar aquí en primera vida! Aunque sea por un ratito, pero valía la pena La verdad es que estoy impactado Al ver al Papa Francisco se siente su espíritu tan grande Se siente su presencia tan hermosa Es una alegría Estuvimos aquí muchas horas en el sol, sin agua No podíamos ir a comprar agua Nos tenían que lanzar agua Estábamos pidiendo a gritos el agua Pero no queríamos movernos de aquí Porque queríamos ver por lo menos un instante pasar al Papa Francisco ¿Siente un antes y un después de la visita del Papa en México? Claro, claro, hay un fortalecimiento Una fuerza que tenemos que agarrarla y écharle ganas Hay mucha euforia De verdad que rebasa lo que te puedes entender Porque después de 30 horas de estar en el sol, sin comer, sin agua De verdad que te quedas con la sensación de que es un placer Es un placer y vale la pena la vida Y es un mensaje realmente de esperanza Él yo creo que tiene mucha confianza en México Y sus palabras del líder de la Iglesia Católica No creo que caiga en la tierra estéril ¡Aquí todos woundios serán los ingresos! ¡Oyledores Padrescuño y guerras en México! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!